como andamos, como andamos mis amigos, un saludito de su amigo y servidor Santiago Loera como andamos, como andamos mis hermanos, un saludito de aquí de su amigo y servidor Santiago Loera como siempre, un saludito bien al 100 y pues aquí estamos en un día más, hora diferente hoy estamos aquí en casa, pero se me da mucho para hacer este video que ya tenía tiempo planeándolo ya que muchas personas día a día me dejan comentarios, verdad, de que si es muy necesario el inglés y pues claro, verdad mis amigos, estamos en Estados Unidos y pues acá el idioma oficial es el inglés, verdad los estados del sur, lo que vienen siendo Texas, Nuevo México, Arizona, California los que están con la frontera hacia México, pues allá en aquellos estados muchas personas o de repente se encuentran ciertos señalamientos o cuando llegan a las fábricas, a las bodegas casi por lo regular siempre son unas personas en español las que te contestan, verdad pero acá en el norte, no, acá en el norte pues el idioma, hay estados donde las las poblaciones de Centroamérica, digamos México, Centroamérica, Guatemala, Honduras, Salvador, Colombia, Venezuela, Argentina pues son muy mínimas, verdad Paraguay, son muy mínimas, entonces acá en el norte como la mayoría de carreteras lo que se van a encontrar van a ser señalamientos, señalamientos en inglés, verdad entonces en este video lo que les voy a ir explicando es el paso a paso lo que es un, lo que vienen significando los señalamientos verdad que los señalamientos son muy similares a los que hay en otros países pero en inglés, verdad la mayoría de personas cuando vemos algo así simple y sencillamente ya con ver el holograma o la figura de señalamiento ya sabemos a qué se refiere, verdad, y como vamos a empezar con este señalamiento que está aquí miren este señalamiento, pongan atención, qué dice este señalamiento ok, si contestaste, no camiones pasando de este punto, aquí está muy claro, miren no camiones pasando de este punto, está en inglés no camiones pasando de este punto, contestaste bien, verdad eso significa este señalamiento, no trucks below this point, ok entonces aquí este señalamiento si contestaste, pues vamos con el siguiente bueno mis hermanos, ahora pongan atención a este señalamiento que está aquí, verdad es muy similar, véanlo bien, es muy similar pero tiene una gran diferencia el otro señalamiento, el otro señalamiento claramente decía, no camiones pasando de este punto, verdad de ahí para allá, no camiones, este otro señalamiento que está aquí, ya saben qué es este señalamiento dice, no camiones, exclusivamente no camiones si te agarra el policía, cualquier policía que te agarre ahí, ciudad o D.O.T. o estatal o county te va a dar una multa porque aquí muy claramente este señalamiento dice, no camiones, camiones no permitidos, verdad no tiene nada escrito, por qué, porque el otro marca la diferencia la carretera esa era para camiones hasta ahí ya de ahí ya no, ya tienes que ir hacia la derecha o hacia la izquierda, si no te permitan pero ya no puedes pasar ahí, y este te está diciendo que definitivamente no puedes tomar esa carretera, esta es la diferencia de este señalamiento bueno, vamos con el siguiente bueno mis hermanos, este otro señalamiento que está aquí este mero, es muy común verlo en la entrada de carreteras en las rampas y más que nada en las rampas y en las entradas de las carreteras porque hay muchas carreteras o muchas entradas a la carretera que parece que es la entrada y no, viene siendo los vehículos que vienen de salida de la carretera verdad, o definitivamente no lo encontramos junto con anuncios los letreros que les puse ahorita anteriormente, verdad, donde no camiones entonces este, este que está aquí si lo han visto este es muy obvio la mayoría de carreteras lo tienen y este simple y sencillamente significa no entrar, verdad, porque porque muchas veces ha pasado muchas ocasiones que la gente se mete y no es la entrada es la salida entonces, te encuentras este señalamiento te está diciendo que es no entrar verdad, para que tengan mucho cuidado como les hago mención la mayor parte de las veces se lo encuentra uno en las entradas hacia las autopistas, los preways o las carreteras locales, estatales o del condado, verdad entonces, hay que tener mucha atención con este señalamiento de igual manera si lo ven acompañado de este otro que está aquí al ladito este otro entonces, es o el otro anterior entonces, es que no camiones no entrar esto significa este señalamiento bueno, vamos con el siguiente ahora, este otro señalamiento que está aquí mis hermanos miren estos son muy importantes estos nos marcan el peso que puede ir sobre esa carretera verdad es muy importante ¿por qué? porque si un policía te agarra simple y sencillamente el camión contrae la pesa más de lo que aquí dice ¿verdad? weight limit 8 tons o sea, el peso límite es de 8 toneladas ¿verdad? 8 toneladas de peso que equivale equivale como a 16 mil libras más o menos casi 16 mil libras entonces simple y sencillamente tu camión y tu trailer pesan más que eso ¿verdad? vacíos imagínate vacíos o sea, ahora con peso te van a dar una multa por ir en una área donde el límite está a solamente 8 toneladas hay de muchos hay unos que marcan en toneladas hay otros que marcan en libras 12 mil libras 16 mil libras 20 mil libras por lo regular son 5 toneladas 8 toneladas y luego ya está 10 mil libras 12 mil libras 14 mil libras y de ahí para arriba ¿verdad? esto lo hacen para de repente hay carreteras donde los puentes son puentes viejos de madera que por abajo las billetas son de madera y ¿qué pasa? ¿verdad? un camión pesado pues se puede hundir o puede dañar mucho la carretera o simple y sencillamente está prohibido que los camiones pesados ¿verdad? esto aplica mucho para el hatchet y para los camiones ¿verdad? hay que tener mucho cuidado con este tipo de señalamientos como pueden ver aquí las multas son muy costosas porque te van a cobrar por libras y más aparte te van a dar dos multas ¿verdad? una por ir en un lugar prohibido hacia el peso y otra por el sobrepeso que esto conlleva porque simple y sencillamente el camión que yo traigo con la trailer que yo traigo vacío pesa casi 29 mil libras estamos hablando de 14 toneladas ¿verdad? entonces 14 toneladas me van a dar una multa de 8 más 8 para 14 serían 6 toneladas ¿verdad? sería una multa muy muy costosa y más aparte pues eso si te puede perjudicar ¿verdad? porque ya estás viendo el letrero y ya sabes que no te debes de meter entonces hay que tener mucha atención con este tipo de señalamientos cuando andemos en la carretera bueno mis hermanos ahora estos dos señalamientos miren estos dos señalamientos que son muy parecidos es el mismo color los dos tienen una flecha apuntando a diferente dirección pero los dos tienen escrito cosas muy diferentes ¿verdad? este dice camiones y y y autobuses trucks and trucks de este lado y el otro dice autos del otro lado ¿verdad? apuntan a diferente dirección estos señalamientos hay que poner mucha atención cuando llegamos a las áreas de descanso me ha tocado ver en muchas ocasiones que de repente ya sea que el carrito se meta los vehículos se metan hacia la hacia el la entrada de los camiones o los camiones se confundan las personas y se metan hacia donde entran los autos ¿verdad? y es más común es más común de lo que muchas personas se pueden imaginar aunque son señalamientos que se ven muy sencillos muy simples como el que dice camiones y autobuses de aquel lado o autos del otro lado en muchos lugares se llega a confundir las personas ¿verdad? hay muchos videos mucho mucho que las personas los camiones lógico las áreas para estacionar los carros son mucho más pequeñas que el área para estacionar los camiones y ya metiéndote muchas veces te tienes que subir a las jardineras o de repente los arbolitos en sacar tenas desbaratando las jardineras me ha tocado ver infinidad de personas que hacen daños y pues esto es muy grave ¿verdad? lógico la compañía el seguro tiene que pagar los daños que se cometan imagínate en una propiedad estatal como vienen siendo las áreas de descanso pues te va a caer te va a caer el dios te va a caer hasta el supervisor ¿verdad? entonces hay que tener mucha atención y siempre cuando vayamos llegando a un área de descanso disminuir la velocidad los señalamientos y los señalamientos dicen 30 millas 20 millas por lo regular son 20, 25, 30 millas por hora hay que bajar la velocidad las rampas recuerden la salida está diseñada para que si vienes a 70 millas por hora la carretera la rampa te sales a la rampa la rampa está diseñada ustedes ven donde se corta la línea blanca donde se corta el espacio que te da para que te salgas te vas metiendo y ahí disminuyes tu velocidad no disminuyes tu velocidad antes de meterte a la rampa la carretera es muy peligroso es muy peligroso bajar en cualquier circunstancia es muy peligroso bajar la velocidad en la carretera si te vas a salir vienes en la carretera si vienes a 70 bájale 65 te sales a la rampa y la rampa está diseñada para que el camión baje el camión baje la velocidad a lo que la rampa dice 25 30 millas la distancia está perfectamente diseñada hay que tener mucho cuidado si pueden bajen dos o tres velocidades pero pongan atención a estos señalamientos para que no les vaya a pasar que se vayan a meter al lado equivocado y después estén haciendo una maniobra para quererse retroceder y salir y que va a pasar verdad me ha tocado ver infinidad de veces que las personas quieren retroceder viene el camión atrás en la rampa y le pega a la trailer o algo y ahí la culpa va a ser tuya porque tú vas a estar o la persona que esté ahí va a estar en el lugar equivocado verdad que tener mucho cuidado con esto mis hermanos y pues vamos con la siguiente imagen ahora este otro mis amigos miren este es el siguiente este que está aquí vean este señalamiento es muy ocurrente que lo encontremos muy frecuentemente en las áreas de descanso en los troques ya que de repente se llenan y hay áreas en línea recta donde de repente pues por no haber más espacio optamos por estacionarnos en esas líneas y es donde nos encontramos por lo que nos encontramos a los costados a las entradas es muy regular que nos los encontremos ahí y pues si nos estacionamos como dice aquí no parking anytime o sea que no nos podemos estacionar en ningún momento verdad y seguido cuando llego a las áreas de descanso me ha tocado ver de hecho a ver si puedo pegar por aquí un video a ver si lo puedo pegar donde está el policía dándole una multa a una persona porque está estacionada en ese donde está ese señalamiento verdad entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de señalamiento ya que en muchos lugares hasta te ponen los inmovilizadores en las llantas o de llega el policía y ya no te da opción de moverte verdad hay que tener mucho cuidado cuando veamos este tipo de señalamientos y pues como siempre les hago mención tratar de poner atención en todo mis hermanos les voy a poner aquí voy a hacer un video más para no hacer este video tan largo voy a hacer un video más con más señalamientos para que las personas como les hago mención si estás pensando venir a manejar a Estados Unidos o ya estás por acá manejando en Estados Unidos y te encuentras de repente con señalamientos tengas una clara idea verdad son señalamientos muy simples como les hago mención la mayoría de personas distinguimos ese tipo de palabras pero hay mucha gente que está empezando y pues cuando están empezando no es muy nervioso y no sabe si darle a la derecha a la izquierda si la calle es para camiones o no es para camiones entonces es la idea de hacer estos videos para como siempre mis hermanos ayudarles un poco en todo verdad como siempre de todo corazón les deseo a todos una muy buena semana aquí terminando este video y pues siempre con la mejor intención del mundo para ustedes y recuerden mis amigos para atrás ni para agarrar vuelos si ya vamos encaminados hay que darle para adelante que Dios me los bendiga a todos saluditos y de todo corazón les comparto un poquito de lo que yo aprendo o he aprendido día a día a su amigo y servidio Santiago lo era recuerden suscribirse y si les gustó el video con todo el gusto del mundo déjenme un like y igual manera déjenme un comentario para saber para saber cosas nuevas y que nos vayamos informando cosas de repente que yo no sé ustedes me las me las dicen y de repente lo poquito que yo sé se los comparto con todo el gusto del mundo verdad mis hermanos recuerden suscribirse para ser la comunidad más grande y aquí andamos bien al 100 saluditos y vamos a echarle para adelante chau 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 chau